Fins que tenga la consistencia adecuada. Guía nuestros pasos cap al San Jodón. Pas número 5. Esposa en moldes y es de esa ciudad. Guía nuestros pasos cap al San Jodón. Guía, guía. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué práctico! ¡Qué práctico! ¡Muy! ¡Veig que has hecho teatro! ¡Sí! ¡Vos! ¡En realidad! ¡Gens importante! ¡Millor! ¡El teatro es cosa de putes! ¡De vagues y maricón! ¡Gens de mal libre! ¡A ver! ¡La pobre ten! ¡Y es buena la vía como puedo! ¡Mamandurrié! ¡De eso vio, Sergio! ¡De subsidios y subvenciones! ¡Mamandurrié! ¿Es todo tan pornográfico? ¿Qué et sembla? No sé... Encara que para este lugar te lo vuelan a venir a ver. La tu experiencia, quiero decir... ¿Te has preparado alguna cosa? Sí. ¿Vo? ¿Veis que improviso? Te estoy esperando. ¡Venga, va! ¿Santa Teresa Hotline? ¡Diga! ¡Ay, amor! ¡Es sin soles! ¡Ay! ¡Dos vine en mi de seguida! ¡Vine en el teu pío en sense enflama! ¡Que muig! ¡Pero que no muig! ¡Dóna'm la teua espasa recta y dura! ¡Que muig un poco! Sebo y donamela, donamela, donamela ya. Que mueva un poco. Sebo y donamela, donamela, donamela ya. Que fue una mica. Hay amor que encendices toteles belleces. No tardes, eh, que así te espere. Vine en tot per l'aire. El morir, venga llutzer. La dolce amor, venga ya. Que muec, porque no muec, iris sense lliure en mi. ¡Chao! ¡No está mal! ¿Pero podrías cambiar la espasa para eso? ¿Cómo es que? La katana, la katana. Agradat a mí eso de la katana. ¡Sempre problemes! ¡Ah, mi piatxe, muy bien! ¿Y ahora te importaría contestar un psicotécnico? ¡No, claro que no! ¡Muy bien! Ahora, primera pregunta. Atenta, eh. Pero tú y yo soy, pero tú y yo soy solamente posibles respuestas. A, una aventurera. B, una bámbola. C, una motosierra. La B, una bámbola. ¡Correcte! Según pregunta. Vola que bola y verás. Posibles respuestas. A, que no es difícil volar. B, la verxe en el altar. C, la hostia que vas a donar. La A, que no es difícil volar. ¡Correcte! Según pregunta. ¡Festa! ¡Qué fantástica, fantástica! Posibles respuestas. A, aquesta pizza. B, aquesta missa. C, aquesta festa. C, aquesta festa. ¡Correcte! Havien d'assegurar-nos que eres una de les nostres, una auténtica italiana. Capitzi? En aquests temps que corren qualsevol precaució és poca. Tu ja m'entens. No podem contractar a qualsevol. Capisco. Molt bé. Estàs casada? No. Tens fills? Repetís. Tens fills? Recorda que has jurat sobre la Bíblia. T'ho repetiré per última vegada. Tens fills? Sí. Una asquilla, pero... ¿Pero qué? La vas a donar en adopció. Yo no espero que lo entengue, pero, claro... Debate a ir a tu lado. Chao. ¡Ay! ¿Quién han ido a estar nocturna y que hay berenca? ¿Feliz como a que estés? ¿Tienen ganas de hacer cual se vuelve a ser maldiceta? ¿Verdad? No sé. Así que tú eres... ¿Sos Katana? ¿Cómo? Sí, soy... ¿Katana? Ya me voy a detectar. Tú tienes un término, ¿no? Sí, pero yo ya te entendí. ¿Segur? No importa. En aquello, las cosas son diferentes. Unas veces entras en un no y dices en un alto, ¿no? Altres veces entras en ese no y no dices mal. ¿Puedo hacerte una pregunta? Claro. Dispara. ¿Por qué crees que lo va a hacer? Y sorbete. ¿Por qué? ¿A ella? Porque ella no osa en cara. Ella no recorre desde qué va a pasar. En algunos casos, por pasado. Ella ni tan solo se es consciente de que ella no está así en aqués mundo. Ella no va a estar así. ¿No va a existir? ¿Puedo ser? ¿Puedo existir algo? ¿Sens un pasar? ¿Sens una vida? ¿Sens un rostro en mirarse? ¿Qué tipo de existencia es esa? ¿Un queden los ovnis, el recor? ¿Un queden los besos? Isos que más no saben antes de ir a dormir, están soterrados. Sí, sepultados en una fosa tan profunda que es inútil furgar. No hay más niungles que puedan asistir. No hay más niungles que puedan en toda esta tierra, sin ser reto. Sin ser reto hay que agarrarse. Disme, ¿quina diferencia hay entre estar mal y no tener vida? Los corredores de esta casa están ples de sombis, tan sinocentes. Muchos vivos campan por corredores estrellas. Muchos vivos andan sin camino, sin destino. Buscan un batec, un trozo de carne, un corte por farse a la boca. Pero... 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 Que no oía resbío así. Resentez. Ni tan sol, el resor de un batec. Ni un sube. Ni una boca. Ni unos nans que portarse a la pele. Tratado de monstruos y bravo. Ella, ella soñaba a mostrar en Blavios y Castellita Arena, al teatres de cartón y vestidos de cometa. Tenía esa mirada dulce, desde que son diferentes. La segua silueta utilizaba el horizonte, como en un de esos recortables de nines. No hay sola. Esperan que algo se acostara a ofreirle un vestir. Tal vuelta una caricia. Deixarse vestir, tancar el subeci. Abandonarse al lenguaje urtzen de la pele. Ella era nomes una chiqueta. Una chiqueta en front del mar. Sense una vida. Sense un rostre. Sense un nom. ¿Cómo? ¿Puede existir algo sense un nom? Tisne, para que algo existisca, ha de ser anomenado. Algo sense nomes, es como una adolescencia red. ¿Cómo puedes resistirlo, si no te arriesgas que agarrarse? Dios lo ha perdado. Ella siempre estaba un poco perduda en el seu universo. Me agradaba mirar al ser. Les estreme. Tenía pasión por la astronomía. El foraz negre. Y les comete. Pero últimamente, siempre... Gracias a eso, podré importar esta vida psicalíptica. Intrapulosa. ¿Sabes una cosa? Se te va a acabar la cangalleola. Pensé denunciarte a la junta central fallera y a la junta electoral. ¿Y por qué harías tal cosa? Per finanzas, ni de mal. No te atrevirás, no farás eso ahora. Sí que lo haré. ¡Claro lo haré! ¡Sí que lo haré! ¡No lo harás! No te importa el que me ocurre, va. No te importa que vayas a la presó. Solo te importa la teua miserable vida. Les contotes. Pues no permitiré. No permitiré que afones la meua carrera. Tranquila, chermana. ¡Calla, camionera! ¡Ole todos nos trae la naturaleza! ¡Ah! ¡Sempre vas a volver a rir a esto! Debería mostrarme el respecte con las personas en las cuales el seu sexo biológico no coincide en la soberanía sexual. ¿No sabes el que es la diforia de Xenere? ¡El chichito de la madre! ¡Sí! ¡Coina! ¡Malísima! ¡Y tú mejor que la que la de ellas! ¡Oh! ¡Amencha la figada! ¡Porca! 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 ¡Yo sé porca! ¡Tú eres porca! ¡La vida es porca, cariño! ¡No te remei! Algunos no poden soportar-la, pero otros intenten traure el máximo profit. ¡Y así ha sido desde el principio de los tiempos, desde que el mundo es muerto! ¡El hombre siempre ha sido un porto para el hombre! ¡Malísima! 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 ¡Mate! ¡Miti! ¡Mutis! ¡Adelé! ¡No te mueves! ¡Sadrina! ¡Ni lo intentes! ¡Collos compañeros! ¿Qué es eso compañero? ¡Fija! A mí tienes mitinada Dos, te vas a faltar de mitis Pero en la preso ¡Oh! ¡Qué engañadente ni es! Pensaba que es un ancho, pero no un ancho el de Charlie Las cosas no son de qué parecen No sé de qué parles Eso, eso dice, al tzuce Pues dir que estoy imputada ¡Imputadísima! ¡Qué llástima! Tan jove y tan imputada ¿Qué nos falta? ¡Venga, Caminán! ¿Qué pensabas? ¿No estás muy infantil del tuyo kit? ¿O qué? ¡Oh! ¿Quién cara hace? ¡Venga! ¡Eso talla! ¡Eso talla! ¡Cichiría! ¡Oh! ¡Coseta! ¿Se entendió tan diferente? Sí, es que hoy me he despertado Un poco me exovierepublicana No sé, ¿quiénes cosas dios? No entiendo ni una palabra No, no, si yo a veces tampoco me entiendo Pero Sicilia, me han tingido Tancada, confosa y terciversada ¿Puede ver? Si es que es normal que me dicen Todos estos cultivadores son el TRP De Sobtec Si es que ahora me he visto